¡Suscríbete al canal! 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 No, búscate uno Déjala Giovanni Espérate, espérate Espérate ¿Para qué lo más querés Giovanni? Llévatelo un más Póntelo Todavía tiene como 300 de vida ¿Qué querés decir mento? Nadie me haces tú, ¿verdad? ¿Qué tal mento? ¿Qué mento este de veras? Llévate ese, Rodrigo ¿Cómo si Giovanni tú? ¿Tú quieres darle a un sniper? ¿Qué es lo que está pasando? J Ahí va A ver el ojo todo A ver, no, si Error, ahorita 34 Sigue, vamos, vamos Son tres Bueno, soy ninja yo Escuadra, escuadra Sí, vamos Ahí, dale Matamos Matamos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no lo hacen ustedes J No lo hacen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!